Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos activar las opciones de desarrollador en nuestro Chromecast con Google TV. Intro y comenzamos. Activar las opciones de desarrollador en nuestro Chromecast con Google TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos al menú de inicio para lo que pulsaremos el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto, aquí lo tenemos. Ya en este punto pues nos vamos a ir al apartado de ajustes que lo tenemos arriba en la tuerca de la esquina superior derecha de la pantalla. Entramos aquí, perfecto, y aquí nos vamos a ir hasta la opción de sistema. Entramos aquí dentro de sistema, ahora aquí entraremos dentro de información y aquí pues vamos a bajar hasta el apartado de copilación del sistema operativo de Android TV y en este punto lo que tenemos que hacer es coger nuestro mando a distancia, pulsar el ok este de aquí pues siete veces. Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como veis ya nos sale ahí el mensajito de que ahora están activadas las opciones para desarrolladores. Si volvemos para atrás, vale, y bajamos hacia abajo, veréis que ya tenemos aquí un nuevo apartado de opciones para desarrolladores. Ya en este punto, si las quisiéramos deshabilitar, le daríamos aquí a este check y si volvéis para atrás, las mismas ya se deshabilitarían. Tendrías que volver a activarlas del mismo modo que hemos hecho. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.